Comenzamos con un nuevo top sobre Roma, y te dejo los juegos más baratos en la descripción gracias a Stan Gaming. El primero seguramente no lo conozcas y es muy bueno, Wolverblade. En él te sumerges en la antigua Britania, con un estilo artístico impresionante y combates brutales donde encarnarás a un guerrero que lucha contra la invasión romana. Los enemigos vienen en hordas y los niveles están llenos de detalles históricos. Es como estar en una clase de Roma con una lección auténticamente sangrienta. Prepárate para repartir espadazos como si no hubiera un mañana, y sí, hay más sangre de la que podrías manejar. Vamos ahora con uno de los grandes. En The Forgotten City, un misterioso viaje en el tiempo te espera en una antigua ciudad romana. Explora, resuelve acertijos y descubre secretos ocultos mientras intentas evadir una catástrofe. Cada decisión cuenta y puede llevarte a diferentes finales. Viene a ser algo así como un guión de Doctor Who. La narrativa es tan envolvente que olvidarás que solo estás jugando, y los giros de la trama te dejarán boca abiertos. Muy recomendado. Seguro que el que llega a continuación te es más que conocido, pues Rome Total War 1 y 2 tienen más que fama. En ellos comandarás legiones y construyas un imperio en este clásico juego de estrategia. Las batallas son en tiempo real y la gestión por turnos, que te harán sentirte como un verdadero César. Planifica tus movimientos con astucia y subyaga a tus enemigos. Es la historia antigua hecha a un videojuego, con gráficos que en su tiempo eran revolucionarios. Es perfecto para los aspirantes a dictadores, y no te sorprendas si alguien te apuñala por la espalda en los idos de marzo. Vamos con otra saga titánica, y concretamente con César 3, donde construyes y gestionas tu propia ciudad romana en este clásico de estrategia. Planifica, construye y mantén contentos a tus ciudadanos mientras evitas catástrofes. Cada decisión afecta al desarrollo de tu urbe, y es como un SimCity pero con todas y gladiadores. Los gráficos retro tienen su encanto y la jugabilidad es realmente adictiva. Solo asegúrate de tener suficientes baños públicos. Nadie quiere una revuelta por falta de saneamiento. Continuamos con uno de mis preferidos que no es otro que Expeditions Rome. En él lideras a un joven legionario que escala posiciones en la república romana. Tiene mecánicas de combate táctico y una historia rica en decisiones con campañas que son realmente una epopeya. Gestiona tu legión y forja tu camino a través de intrigas políticas y batallas épicas. Es como jugar a Juego de Tronos, pero con los romanos. Los gráficos y la narrativa te mantendrán enganchado y prepárate para conquistar el mundo antiguo paso a paso. Ojo con el juego que llega a continuación, pues parece un auténtico meme, pero no lo es. Seed World es un juego de estrategia en tiempo real donde lideras a tus soldados en épicas batallas romanas. Construye y defiende tus fortalezas mientras luchas contra enemigos implacables. La acción es intensa y la táctica es crucial. Es como si los desarrolladores quisieran que experimentaras la guerra antigua en la forma más pura. De forma completamente absurda. La jugabilidad es adictiva y los gráficos son encantadoramente estilizados. Son perfectos para aquellos que sueñan con la gloria militar y aunque parezca una tontería de juego, es realmente difícil. Vamos ahora con algo similar, pues en Warlord Britannia lideras a un comandante romano en la conquista de Britannia. Con mecánicas de estrategia y gestión, construye tu fortaleza y expande tu territorio. Cada decisión afecta la moral y la efectividad de tus tropas. Es como si Civilization y Total War tuvieran un hijo con complejos de superioridad. La jugabilidad te mantiene al filo del asiento y sus batallas son realmente caóticas como dicta la propia historia. No sé si vas a conocer este juego indie. En este caso vamos a batallas entre gladiadores donde gestionas una escuela en la antigua Roma. Es Gods of Sand. En él, entren a tus luchadores y envíalos a la arena para ganar fama y fortuna. Las batallas son tácticas y brutales y es como si Football Manager se trasladara al Coliseo. Los gráficos y la atmósfera se sumergen completamente y solo recuerda que la muerte siempre está un golpe de espada. Otro gran titán, pero sin quizá haber tenido tanto éxito, es Imperator Rome. Este es un gran juego de estrategia de Paradox, donde gestionas un imperio desde sus inicios hasta su apogeo. Cada aspecto de la política, economía y guerra está bajo tu control. Planifica tu expansión y maneja las entregas internas. Es como una clase de historia con gráficos de alta calidad y jugabilidad compleja. Perfecto para aquellos que seáis aficionados a la estrategia profunda y solo asegúrate de no perderte en la burocracia. Si buscas por otro lado una ambientación mucho más inmersiva y narrativa, seguramente lo encuentres en Rise of the Son of Rome. Donde encarnas a Marius Titus, un soldado romano, en busca de venganza. Sus combates son en tercera persona y sus gráficos impresionantes. Es una auténtica experiencia cinematográfica. Las batallas son coreografiadas con una precisión brutal. Es como en una película épica, pero con un control total sobre las escenas de acción. La historia es intensa y llena de giros dramáticos. Y prepárate para una épica venganza romana. No sé si conocerás el jugazo Phil of Glory 2. Un juego de estrategia por turnos que te transporta a las batallas de la antigüedad. Comanda ejércitos históricos en combates tácticos y detallados. Cada movimiento cuenta y la estrategia es clave. Es como jugar al ajedrez, pero con legiones romanas. Sus gráficos y la jugabilidad te sumergen en el campo de batalla y es perfecto para los amantes de la historia y la táctica militar. Volvemos atrás en el tiempo ahora con varios clásicos. Praetorians es un juego clásico de estrategia en tiempo real, ambientado en la antigua Roma. Liderarás a tus tropas en campañas militares a través de Europa y el norte de África. Cada unidad tiene sus habilidades únicas y debes usarlas estratégicamente. Es como si los desarrolladores quisieran que experimentaras la guerra antigua de primera mano. Y la jugabilidad es desafiante y adictiva. Prepárate para conquistar o ser conquistado. Otro gran clásico que seguramente conozcas es Imperium. Ya no sabría contar cuántas horas he jugado con mis amigos en mi casa a este juego. En él te sumerges en un juego de estrategia y gestión donde construyes y administras tu propio imperio romano. Expande tu territorio, gestiones recursos y defiendes tus fronteras. Cada decisión afecta a tu prosperidad y estabilidad. Y es como un SimCity pero con legiones y gladiadores. Sus gráficos eran detallados para su época y la jugabilidad bastante compleja que te mantendrá muy enganchado. Solo recuerda que Roma no se construyó en un día. Y en este caso vamos a la infancia de más de uno con Asterix Jovellix XXL2. Un juego de acción y aventura basado en los famosos cómics. En él acompaña a los héroes galos en su lucha contra los romanos en escenarios llenos de humor y muchas referencias a estos cómics. Con mecánicas de combate y revolución de puzles en una experiencia divertida para todas las edades. Que viene a ser como un parque temático de aventuras pero con esteroides. Los gráficos y el estilo cómico te mantendrán entretenido y es perfecto para los fans de aventuras de Asterix Jovellix. Y quiero acabar con un juego realmente interesante sobre Roma que saldrá este año. Es Nova Roma. En él gestionas y construyes una nueva ciudad romana combinando elementos de estrategia y simulación. Planificarás y desarrollarás tu urbe mientras enfrentas desafíos económicos o sociales. Cada decisión influirá en el éxito de tu ciudad y prepárate para construir el próximo gran imperio ladrillo a ladrillo. Y te dejo en pantalla otro top que estoy seguro que te encantará.